Nuestras lechugas Hoy vamos a darle Otro corte mas a nuestras lechugas Estas lechugas Se cosecharon Hace 15 dias Las dejamos peloncitas Y miren como Han desarrollado una nueva lechuga Esta es la variedad orejona Esta no hace bola Esta se le pueden cortar las hojas Esta variedad francesa O italiana no recuerdo No hacen bola Son de puras hojas nada mas Estas son puras hojas Entonces ya se recuperaron Y vamos a darles otro corte La diferencia que van a notar con las hojas nuevas A diferencia del primer corte Van a tener un poquito mas de Un sabor mas fuerte Esta variedad Es este Es algo así como amarga Tiene un sabor amarguito Entonces entre mas viejita se va disponiendo la lechuga Va a agarrarnos el sabor Pero Si las cortamos antes de que maduren un poquito mas Vamos a obtener hojitas con buen sabor Mientras no haga mucho sol La lechuga no madura Muy rápido Muy rápido Miren ahí llevamos ya nuestras hojas cortadas Estas Se van a recuperar Esperemos que vuelvan a recuperarse Y que alcancen a hacer otras hojas más de lechuga Miren ahí vamos a ver Haciendo la cosecha Aquí dejé las hojas Las plantitas muy amontonadas Esta hoja Esta hoja es otra variedad Esta es otra variedad Son diferentes hojas Esta es una hojota Entonces Aquí vamos cortando nuestras lechugas Esta lechuga de aquí No le hice corte fuerte Esta Las lechugas cuando recién las cortan Dan ese pequeño Ese liquido blanco Miren ese liquido blanco Es el que le da el sabor amargo a las lechugas Bueno Entonces así quedó Nuestra lechuga orejona Quedó muy chiquita En 15 días Les vuelvo a subir un video Para que vean Cómo se recuperan Cómo se van recuperando Y cómo volvemos a hacer Otra nueva cosecha de lechugas Espero les sirva Se animen a sembrar lechugas Hortalizas Miren ya se ven todas peloncitas Y todo lo que le hemos sacado De hojas Les iremos dando seguimiento Y espero les guste este video Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video